Gustavo Petro dejó plantados a San Andrés Sanos, a varios ministros y a la cúpula militar y de policía. Dijo que recibiría payo de la haya en la isla pero nunca llegó y no irá. ¿Qué pasó? El mandatario prometió que iba a ir a la isla para escuchar la decisión del acto de tribunal internacional. De manera sorpresada, el presidente de la República, Gustavo Petro, tomó la decisión a última hora de cancelar el viaje que tenía previsto a San Andrés, región en donde iba a dar una declaración por el payo de la haya sobre el litigio marítimo con Nicaragua. Semana consultó con altas fuentes de la presidencia de la República y señalaron de manera oficial que, por ahora, no existe una razón sobre la cancelación del viaje del mandatario colombiano a la isla, con lo que ya no se dirigía a esta isla. El jefe de estado dejó plantados a los habitantes de San Andrés, quienes lo estaban esperando luego del payo del tribunal internacional en el que Colombia derrotó a Nicaragua en sus pretensiones sobre el mar del país. Varios de los ministros del gabinete de gobierno sí se trasladaron a la isla. Por medio de su cuenta de Twitter, el presidente Petro reaccionó al payo de la haya señalando que es una gran victoria para Colombia. Gran victoria para Colombia en la haya, la CIJ no accedió a las pretensiones de Nicaragua de expandir su plataforma continental. Esperamos, con este payo cerrar la controversia limítrofe y abocarnos a llevar desarrollo sostenible a nuestro chipiélago. Más temprano, Gustavo Petro. El miércoles de esta semana, previo a que se conociera el payo en un agudo discurso que dio en la inauguración de una nueva versión de la Feria Aeronáutica de Río Negro, Antioquia. El jefe de estado fue directo en señalar que una nación defiende sus mares. Mañana hay una decisión de ese estilo. No sabemos su contenido. No somos nosotros los que produjimos ese espacio de decisión, que en nuestra opinión fue equivocada, pero que ahí está. Y vamos a responderla desde San Andrés, cualquiera que sea su contenido. Sostuvo el mandatario en ese momento. Y dijo el jefe de estado en esa ocasión. Pero de allí surge entonces el hecho de que una nación defiende sus mares, defiende sus cielos, defiende sus tierras, incluso de su capacidad política y militar. La capacidad política de una nación depende de su propio pueblo, de su unidad, de la fortaleza y calidad de la sociedad. No de una parte de la sociedad, sino de toda la sociedad. ¡Gracias por ver el video!